Para vos, Graciela A ese que camina a tu lado y que se ve enamorado, lo quiero compadecer A ese que tu trampa ha caído y que también ha creído en el juego de tu amor Que no sabe cómo eres tú, que siempre pagas con traición, que haces un arte perfecto de la mentira A ese, sé que te esperan muchas noches de placeres, que no sabe que en la vida hay mujeres Que lastiman y que cambian como tú A ese que a tu lado solo eres un pobre diablo Que después dirá tal vez las mismas cosas Y ahora yo, sin querer, digo de usted ¡Gracias! A ese que camina a tu lado y que se ve enamorado, lo quiero compadecer A ese que tu trampa ha caído y que también ha creído en el juego de tu amor Que no sabe cómo eres tú, que siempre pagas con traición, que haces un arte perfecto de la mentira A ese que no sabe cómo eres tú, que siempre pagas con traición, que no sabe que en la vida hay mujeres Que lastiman y que cambian como tú A ese que a tu lado solo eres un pobre diablo Que después dirá tal vez las mismas cosas Que ahora yo, sin querer, digo de usted Que ahora yo, sin querer, digo de usted